Música Bueno señores, el día de hoy vamos a hacer un pequeño tutorial de como hacer un controlador tipo rueda, tipo wheel, para los servomotores Dynamixel listo, entonces pues lo típico, vamos a tener aquí dos terminales abiertas vamos a crear un paquetico, listo, entonces para crear nuestro paquetico lo de siempre entonces catkin entonces catkin workspace, vamos al source y en el source vamos a crear nuestro paquete entonces yo por aquí ya había creado uno, vamos a ver entonces llamémoslo como controlador tipo rueda listo, entonces ahí con ese comando pues lo vamos a crear listo, una vez creamos nosotros nuestro paquete vamos a crear una carpeta que se llame launch, listo, entonces como se dé para crearlo makedir launch entonces ahí creamos nuestra carpetica una vez nosotros la creamos entonces podemos ir al launch y vamos a ubicar tres archivos entonces el primer archivo es un controller manager launch entonces este es el que hemos venido usando para podernos comunicar al puerto de comunicaciones lo de siempre el nombre del puerto listo port com listo el puerto al que está conectado el bout rate y el rango de motores eso es para conectarnos al bus de dynamixel cierto el segundo que los llamé star wheel controller básicamente es para llamar el archivo de configuración del controlador en este caso nos conectamos estamos trabajando en el paquete wheel controller y vamos a llamar el archivo motor description Yamile listo y nos conectamos aquí al puerto de comunicaciones mediante el controlador de este wheel controller listo entonces simplemente es especificar correctamente esos datos y aquí está el motor description Yamile entonces aquí estamos creando el wheel controller cierto que va a tener el wheel controller va a usar dynamixel controllers pero en este caso no vamos a crear un joint position controller sino un joint torque controller listo eso es lo que especificamos acá le damos un nombre y le colocamos una velocidad inicial eso es digamos la diferencia del archivo Yamile que estábamos creando previamente que era un controlador de junta listo entonces para garantizar que esto opere de manera correcta es necesario que le demos una serie de parámetros al motor para poder operarlo en modo junta perdón en modo rueda entonces en modo rueda lo único que necesitamos decir es llamar este archivo de configuración set servo config.py y establecerle que tanto límite de movimiento en sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario es igual a cero entonces eso lo especificamos acá adicionalmente lo especificamos un archivo de parámetros y el puerto y finalmente el ID del motor que es este 1 listo como se pueden dar cuenta nos dice que configuró el Dynamics el motor con ID 1 ambas cosas en cero de esa manera le cambiamos automáticamente la configuración al motor entonces muy importante este comando con ese comando ya hecho ya simplemente hacemos lo de toda la vida que es un ROS Lounge yo lo llamé esto wheel controller y vamos a llamar el no vamos a darle el controller manager punto launch entonces aquí nos inicializó dos motorcitos y en este aquí vamos a llamar el el start motor bueno en este caso el start wheel controller ¿cierto? launch y vamos a darle wheel controller y vamos a darle tabular y es start wheel controller y ahí nos dice que pudo colocar ambos motores con la configuración adecuada entonces después de eso le vamos a dar un ROS topic list list y podemos darnos cuenta que ya nos aparecen dos publicadores en donde podemos perdón dos tópicos en donde nosotros podemos ver el estado del motor y donde le vamos a poder dar parámetros de velocidad entonces el de parámetros de velocidad es el wheel controller command entonces podemos darle ahí valores de velocidad para que el motor se comience a mover entonces démosle un rostopic pup menos uno y vamos a publicar en el wheel controller command y vamos a darle por ejemplo una velocidad de un radian por segundo entonces ya podemos ver como el motor se mueve cierto y también podemos darle una mayor velocidad cierto entonces por ejemplo ponemos entre radianas por segundo vemos como automáticamente se incrementa la velocidad y adicionalmente si simplemente queremos pararlo le damos velocidad cero entonces de esta manera podemos crear un controlador de velocidad tipo junta para el motor demole una velocidad alta y como podemos ver nos da giros de manera indefinida otra cosa muy importante que me parece apropiada decir es que si le damos velocidades con el signo contrario en este caso por ejemplo demole menos dos automáticamente el motor cambia el sentido de giro entonces podemos ver que mediante este modo de operación logramos el movimiento del motor dynamixel en modo rueda que es algo pues útil para cualquier proyecto que se quiera hacer con estos motores adicionalmente vamos aquí a a ver cómo trabajar con MATLAB entonces por ejemplo vamos a a crear aquí un pequeño código que nos permite mover el motor desde MATLAB para que pues veamos que que esto es posible hacerlo también desde MATLAB y ROS entonces ahí podemos ver un pequeño código que pues nos realiza un cambio de velocidad incremental en el motor en incrementos de a .5 radianes por segundo entonces vemos que la conexión desde MATLAB es bastante sencilla y pues funciona de manera adecuada con nuestros servomotores una cosa más digamos con los motores AX12 que es los que estamos trabajando no se tienen las velocidades más altas sin embargo con motores de referencia como de la serie MX se logran velocidades mucho más altas y y pues con torques más elevados ¿verdad? entonces para aplicaciones que lo requieran son mejores es como podemos ver ya está llegando a su límite de velocidad en este caso listo entonces este pequeño tutorial es de bastante ayuda para el tema del proyecto de la banda transportadora espero que sea de utilidad cualquier duda comentario estamos atentos a realizarlo a revisarlo una cosita más pues ya vamos aproximadamente unos estamos cerca de completar 300 suscriptores en el canal de hecho pues el canal ha crecido bastante pues obviamente por cuestiones de tiempo no siempre hay posibilidad de subir videos queremos ver si esto puede cambiar tal vez tal vez haya un proceso tipo crowdfunding o de estos de Patreon para que apoyemos este canal yo sé que pues no siempre es fácil pero se han logrado cosas ya tenemos algo de representación a nivel de robots acá entonces pues la idea es que sigamos creciendo y podemos hacer más tutoriales y podemos seguir en esta comunidad de Robótica y Ross entonces sí pues la idea es que apoyemos el canal la idea es que llegamos a mil suscriptores yo sé que es una meta alta pero lo podemos lograr entonces nada muchas gracias por ver este video espero que sea de utilidad cualquier duda estamos para resolverla y eso es todo por ahora todo por ahora